También vamos a hablar de Charlie Hebdo, ustedes saben todo lo que ha pasado con Charlie Hebdo. Es una publicación francesa satírica y en las últimas horas lanzó su nueva tapa, siempre se ve los lunes, pero justito llegaron. Y ahí lo tenemos, mirá, tapa toda roja, una sátira sobre la cara de Macron, el presidente de Francia. Y ahí estamos viendo en la portada de esta publicación, el incendio que ha destruido parte de la Catedral Notre Dame de París. Después aparece Macron, de cuya cabeza surgen las torres de la Catedral en Llamas. Y abajo se leen la palabra reformas. Y este bocadillo que sale tiene que ver, mejor dicho, también con lo político, porque justo Macron iba a hablar en las últimas horas sobre todo lo que está pasando en el país, con la gente de los charlicos amarillos, pero tuvo que cancelar esa conferencia de prensa y se dirigió hasta este lugar donde está la Catedral. Ahí que obviamente estamos viendo. Y además, atención con todo esto, esta revista subraya de forma excepcional que estuvo expuesta en todos los kioscos de París, en 50 kioscos y obviamente también en la versión digital. Ahí estamos viendo, la política se mete también en este tema. Charly Bedó, esta es la tapa de esta publicación y que muchos franceses obviamente también están en contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!